Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Cosas que son y que serán, parte 2, en el Tabernáculo de Venecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo, mientras el culto comienza. Leo entonces, primero los Corintios, capítulo 2, verso 11 en adelante, dice Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Pero el Espíritu al juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dicen amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa verdad de tu palabra. Nadie te enseña, nadie te instruye, Señor. Tú eres el Dios de toda sabiduría. Cuando como hombres y mujeres sencillos miramos esta gran creación, veamos la variedad de las flores, de los árboles, de todas las cosas, pensamos en tu grande sabiduría, en esa mente que pudo concebir todas esas cosas y hacerlas a tanta perfección. Las aves, todo Señor bendito seas para siempre. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios grande y sabio. Y de la misma manera nos has hecho a nosotros, Señor, con capacidad para reconocer esta gloriosa verdad, dándonos de tu mismo Espíritu Santo para conocer lo que nos has dado. Y te damos gracias por ello. Rogámosle que en esta noche ahora también nos des de esa tu palabra que venga a nuestras almas para nutrir nuestra vida. Como dijo tu siervo, es el alimento acumulado que en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, tu pueblo busca para ser saciado. Bendícenos esta noche. Tómanos ahora, Señor, y haz que podamos tener oídos ungidos y pon palabra en el abrir de nuestra boca con confianza para hacer notoria la verdad de tu palabra. Bendice cada vida aquí en el culto ahora y concédenos tu gracia para salir de aquí como aquellos caminantes a Emmaus, sintiendo que nuestro corazón ardía cuando nos hablías las Escrituras. Ahora toma las riendas del culto. Sujeta, oh Dios, toda fuerza satánica, todo espíritu contrario en el nombre del Señor Jesucristo. Sujetamos toda fuerza del enemigo ahora. Y ahora, Señor, toma las riendas del culto y derrámate por tu espíritu y bendice nuestras almas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. El último parrafito, el último aparte del último verso, dice la Escritura, Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, este es otro, quizás, caballito de batalla. En estos días, ¿eh? Tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿ustedes creen que eso que dice la Escritura es la verdad? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, pero qué sorpresa para la gente. Repetir eso como si no estuviera en la Escritura, como si no lo supiéramos. La novia tiene la mente de Cristo. Pero ahora, ¿qué es la mente de Cristo? Ustedes recuerdan, si pueden, déjame yo leérselo, si lo quieren apuntar, Juan 15, 15. El Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les dijo esta palabra. Ahora, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Ahora, ¿quién está hablando de esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la palabra que se hizo carne. Dios mismo. Y Él dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos. Dios, porque las cosas que yo oí de mi Padre, que tenía que decírselas, se las he dicho. Amén. Ahora, ¿qué le dijo el cuento, boberías? No, Él les habló de los misterios de Dios. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? La mente de Cristo es la mente de la palabra de Dios. O sea, el conocimiento que llega a tener una vida de los designios de Dios, hasta donde Dios, por su gracia, así lo quiera revelar. Amén. Entonces, ¿a dónde son revelados esos designios? ¿A dónde es revelada la mente de Cristo? Solamente en su palabra. Amén. Y decimos solamente para que no haya equivocaciones. Y cuando digo la palabra, me refiero tanto a la palabra escrita, como a la palabra revelada, como a la palabra profética. Amén. Y cuando la palabra no se está, y esa palabra llega a estar en los labios de un creyente, al él pronunciar esas palabras, está pronunciando el resultado de lo que estaba en la mente de Dios, que es la mente de Cristo. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver si yo lo pudiera explicar a la luz de los, de quizás alguna sencilla ilustración. Muchas veces les he dicho a ustedes que un hombre puede ser un pintor, pero ese hombre, para que sea un pintor y lleve a cabo esa pintura, esa pintura tiene que primero tenerla en la cabeza. ¿Está claro? Amén. Ahora, por supuesto, ya sabemos el cuento de la, de los hombres hoy con las locuras de las pinturas, y pueden ponerle pintura hasta en el rabo de un burro, y hacer que pinte unos disparatos, y la gente llama eso una pintura. Pero estamos hablando de lo que es el arte verdadero, es un hombre que tiene algo en la mente. Amén. Y eso que tiene en la mente un día lo transmite a la lona, al, como digamos, al óleo, lo pone ahí con el pincel, o si es un escultor, pues coge su martillo y su cincel, y comienza a hacer la obra como hizo Miguel Ángel de Moisés y los demás. Ahora, la mente de ese hombre produjo esa cosa. ¿Está claro? Ahora, no hay otro Moisés, sino el de Miguel Ángel en la perfección. Así que usted quería saber la mente de Moisés en cuanto a Miguel Ángel, en cuanto, perdón, la mente de Miguel Ángel en cuanto al Moisés, ahí está, usted nada más que tiene que ir allá, donde está el original y lo ve, y usted se da cuenta que es una obra de arte de las más maravillosas. Amén. Amén. Entonces, esa fue la mente del hombre en esa dirección. Ahora, por supuesto, los hombres somos limitados, y uno es artista y otro es ingeniero, otro es este y otro aquello, y usted no está buscando que un hombre haga una cosa cuando su arte es otra cosa. Pero cuando vamos a Dios, Dios es el Dios de la infinita sabiduría. Amén. Entonces, lo sabe todo, y lo hace todo, y todo lo que él sabe es perfecto. Ahora, entonces, cuando Dios quiere hacer saber una cosa, lo que está en su mente, lo expresa. Y entonces, la revelación, la palabra, esta es la mente de Cristo. Amén. La palabra es la mente de Cristo. Sea que la de aquí, tal cual como está, o la de por el mensajero de la edad, es la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es esto? El creyente renacido tiene la mente de Cristo. Ahora, ¿entiendan eso bien? El creyente renacido tiene la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, si el creyente verdadero tiene a Cristo por dentro, pues Cristo es la cabeza de ese creyente. Amén. Y si Cristo es la cabeza de ese creyente, usted encuentra la escritura que dice, si alguno habla, hable como le dé la gana. No. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero, ¿con quién está hablando eso? ¿Está hablando con el hombre corriente de la calle? No. El hombre corriente de la calle no puede hacer eso. Pero el renacido, que ya ha muerto, y ahora ha resucitado una vida nueva, y tiene el Espíritu Santo a Cristo, el Espíritu por dentro, entonces esa persona hablará siempre palabra de Dios. Amén. Ahora, no quiere decir que va a pedir un pedazo de pan y va a buscar una palabra que se adapte a eso. Estamos hablando de la vida vivida en la cual él o la habla o la expresa. Ahora, usted sabe que un creyente puede ser la palabra hablada o puede ser la palabra escrita. Amén. El apóstol habla de que somos epístolas vivientes, escritas. Amén. Así que no solamente hablamos la palabra, sino que la vivimos de tal modo que la gente sabe que hay algo diferente en un genuino cristiano que ha sido transformado, hecho una nueva criatura por el poder de Dios, y Dios está morando en él. Entonces, esa vida, sus actos, todo prueba que es un cristiano, es una epístola, es palabra de Dios viviente. Amén. Ese es el testimonio auténtico de un verdadero cristiano. El profeta dice, bien que tú vayas o que vienes, vengas, la gente sabrá que tú eres un cristiano. Amén. Entonces, el creyente renacido tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza que es Cristo. Aleluya. ¿Lo está viendo bien usted? Amén. Tengo por aquí una cita, déjeme ver si concuerda cuando le escribí Colosenses 3.10. Dice, revestido del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Revestido del nuevo, o sea, deje el hombre viejo atrás con sus hechos viejos, y el cual por el conocimiento, o sea, por la mente, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Entonces, cuando la persona es hecha una nueva criatura, el profeta dice, no es que le ponen un parche encima, sino que es una nueva criatura completamente. Los deseos pasados quedaron atrás y ahora es hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Un creyente entonces verdadero tiene la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Cada vez que habla conforme a las palabras de Dios. Cada vez que obra en armonía con la palabra revelada, está manifestando lo que tiene la mente de Cristo. Pero, como estamos limitados, estamos limitados, porque todavía la cabeza no ha bajado para tomar el cuerpo en plenitud. Ah, recuerde, cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo del Señor. No solamente aquí en Venezuela o Barquisimeto, sino en todas partes del mundo, incluyendo a los que están durmiendo de esas edades. Y es cuando todo eso esté completo y el edificio hecho es, como vimos esta mañana, cuando vendrá la piedra de corona, cuando vendrá la cabeza y dominará en tal forma que dice el profeta, no haremos nada hasta que no tengamos una, dice el Señor. Amén. Ahora, fíjese usted, el profeta tenía la unción en la plenitud mayor que hemos visto en los hombres fuera del Señor Jesucristo. Amén. Porque en el Señor Jesucristo no solamente habitó, sino que dice en el habita presente, en el habita presente toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Ahora, oyeron eso bien, ¿verdad? En Jesucristo habita presente toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y cuando el profeta habla ese versículo dice, en Jesucristo hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres juntos. Esa es la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Entendieron eso bien? Eso es porque por ahí vamos a venir dentro de los días venideros, pero le suelto eso para que lo entiendan. Amén. Porque por querer darle a otro esa plenitud es la cual ahora usted ve como hay el desvío en la verdad. Pero el único en quien habita presente la plenitud de la divinidad corporalmente es en el Señor Jesucristo. Amén. Los hombres sea quien sea, ahora está el profeta de la edad, ha recibido una unción más grande que todos los hombres de todas las edades. ¿Cuánto me entienden? Amén. Es el más grande de todos los profetas de todas las edades. Está escrito, Él dice, el que viene no hay con quien compararlo entre los hombres. pero vino por el sexo como todos nosotros mientras que Cristo vino por la palabra. Ah, usted tiene que diferenciar bien eso y un día de esto vamos a llegar a la profundidad de eso. ¿Cuánto me entiende? Amén. Un error ahí fácilmente está dando lugar a esa cantidad de cosas que estamos oyendo por ahí, aquí y allá y más allá y eso viene, usted sabe, desde muy lejos del norte por allá. Entonces, cada vez que obra en armonía con la palabra de Dios, entonces esa persona está expresando la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo exactamente lo que es. Amén. El Señor le dijo al diablo, no sólo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Es eso palabra de Dios? Esa es la mente de Cristo. Amén. Amén. La palabra de Dios dada por la boca del profeta dice, pregúntense más, ¿es eso la mente de Cristo? Amén. Esa es la mente de Cristo. O sea, la palabra de Dios hablada a través de un profeta es la palabra de Dios manifestada. Y si es palabra de Dios, entonces era el pensamiento de Dios que se expresó. Ahora mire usted si somos o no, si tenemos o no la mente de Cristo. El profeta dice que para que pudiéramos hoy ser del Señor, tuvimos que ser de Él antes de la fundación del mundo. ¿Está claro? Ahora dice, es que acaso usted cree que había allá el Señor tenía una acumulación de espíritus allá y entonces venía metiéndolos acá, dice, no, 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 es que estábamos en Él como estaba el cuadro o estaba la obra artística en la mente de aquel que lo hizo. Entonces, venga el ángel tenía en su mente, usted sabe, esculpir a Moisés por muchos años hasta que llegó el día en que lo hizo realidad. Nosotros estábamos en la mente de Dios todas las edades de los edades antes de que hubiera estrella, que hubiera sol, que hubiera luna, que hubiera ángeles, que hubiera todo, en el plan de Dios estábamos en Él y llegó el día en que dijo aparezca María, aparezca Juan, aparezca Santiago, aparezca Miguel, aparezca lo que sea y aparecieron. Amén. ¿Ve usted? Entonces, al estar en Él y fuimos expresados, parece que el que es expresado conforme a Dios predestinado para recibir su palabra, esa persona es palabra y si es palabra, entonces es la expresión de la mente de Dios, pues cómo no va a tener un creyente la mente de Cristo cuando Él es palabra. Amén. Lo están viendo claro. Entonces, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Nosotros tenemos lo que Dios expresó por su palabra que estaba en su mente. Aleluya. Amén. Entonces, el único problema que tenemos es que somos seres limitados. Todavía Cristo como la cabeza no ha tomado plena posición de su cuerpo que es la novia. Cuando eso suceda, el profeta dice, no pensaremos de nosotros mismos. Aleluya. Aleluya. Amén. Cuando venga esa plenitud, la novia no pensará de sí misma, sino que el Señor hará todo. Aleluya. Es decir, estaremos tan llenos de ese Espíritu del Señor que la novia no hará nada, sino lo que exactamente el Espíritu le estará guiando y dirigiendo. Y el profeta dice, cuando llegue ese momento, oh, bendito el nombre del Señor, dice, no habrá nada. Dice, dice, observe por un minuto, dice aquí el profeta en un mensaje, escogiendo una novia, observe por un minuto a una monja en la iglesia católica. Esta mujer, para poder ser una monja y tomar ese último voto, ella tiene que venderse totalmente a esa iglesia. Ella es propiedad de esa iglesia en alma, cuerpo y espíritu. Ella ya no tiene su propia mente. A ustedes saben que eso es verdad. No la puede tener después que ha tomado ese último voto. No tiene mente propia, no tiene voluntad propia. Usted sabe que ese es el voto de castidad. Amén. Vean cómo Satan hace de ellas una falsificación de la verdadera iglesia de Cristo, la novia. Ella está completamente vendida a él y a su palabra prometida. Hasta el punto en que la misma mente que estuvo en Cristo está en usted. Amén. Ahora ve lo que dice la verdad. Esa es una falsificación por allá, porque él sabe que la novia está vendida al Señor. Amén. O sea, entregada completamente al Señor. Entonces, cuando eso suceda y venga esa plenitud, ya no pensaremos de nosotros mismos, sino que él será el todo en nosotros. Será en plenitud en su cuerpo. Entonces, ¿tenemos la mente de Cristo o no la tenemos? Pero, ¿viene en plenitud también? Entonces, como yo le decía esta mañana, la tenemos y la tendremos. ¿Me oyeron bien, eh? la tenemos y la tendremos. Ahí está la sencillez de los misterios del Señor. Cada vez que usted cita la palabra del Señor, usted está citando el resultado de lo que estaba en la mente de Cristo. Amén. Amén. Ahí está. Tome, por ejemplo, alguna prueba por la cual usted está pasando y el diablo lo está tentando para hacer una cosa. ¿Qué dice usted? Dice, quítate de delante mi Satanás. ¿Será eso la palabra del Señor? ¿Esa es la mente de Cristo? Por eso es que el diablo, mire, el diablo puede resistir todo, mi hermano, pero no puede resistir la palabra porque la palabra es el resultado y efecto y producto de la mente del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Adiestrarnos, meterle a la computadora esas palabras para que cuando llegue el momento pulsamos el botón y ahí está la respuesta enseguida. Amén. Ahora recuerde que somos como una computadora y eso lo he dicho muchas veces a ustedes. Si usted no le mete palabra a su máquina, si usted no le mete el mensaje, el día que usted necesita saber qué hacer, usted pulsa el botón y ¿qué hago? Y pulsa el botón y como usted no ha metido eso a la computadora pues no le va a salir nada. Pero si usted le mete palabra, mire, la memoria nuestra es más grande que las computadoras porque la memoria del hombre o la mente del hombre hizo las computadoras. Pero le dije a ustedes, por supuesto, no quiero decir que Dios no te puede traer a la memoria algo que aún tú no sabes. ¿Cuánto me entenderés? Porque ahí está la soberanía de Dios. Pero Dios nos pone en esa condición y por eso cuando le puse el ejemplo a computadora es porque usted tiene que entenderlo así. Usted no puede esperar que Dios baje del cielo y le revele o le hable o le parezca un ángel o le oiga una voz. Dios en su soberanía hace eso cuando a veces no lo estamos esperando. Amén. Pero para que usted pueda saber usar la palabra, para saber trazar la palabra de verdad, usted tiene que practicarse en ella. Amén. ¿Y cómo lo hace? Leyendo la palabra, leyéndola. Entonces llega el momento cuando el Espíritu Santo que muere en usted cumple la palabra. Él os recordará todas las cosas. Entonces, mire, hermano, usted puede saber que hay veces en la cual usted leyó un versículo hace muchísimos años. Leyó hace mucho tiempo algunos de los trozos del mensaje del profeta de la edad para el mensaje de la edad. Y de repente, ¿verdad? Parece que el Señor le trae a la memoria. Mira, a mí me parece que yo he leído este en alguna parte. Usted comienza a buscarlo y dice, ¡ah! Pero si verdaderamente yo leí. ¿Qué pasó? El Espíritu se lo trajo a la memoria. ¿Pero qué es lo que le trajo a la memoria? Su palabra. Entonces, la novia tiene y tendrá la mente de Cristo. ¿Cuándo ponemos en práctica la mente de Cristo? Cada vez que obramos en armonía con la palabra, cada vez que hablamos la palabra, estamos poniendo en ejercicio la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo y la mente del hombre sin Cristo, usted sabe, es muy diferente. Por eso es que entonces el hombre con Cristo por dentro, que es la unción, que es el Espíritu Santo, que es la señal, entonces, él es gobernado, dice el profeta, tenemos al soldado por dentro, tenemos al detector por dentro. Y cuando vienen con alguna de esas cosas, el detector nos dice, mira, la mente de Cristo no dice eso, la mente de Cristo es esto. Entonces, ¿qué hace usted? Usted cita la palabra y al citar la palabra está diciendo lo que la mente de Cristo ha revelado a través de la palabra. Amén. Entonces, ¿estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? ¿Lo dice la palabra? Algún día vamos a estar literalmente sentados, pero ahí está. Amén. Así que cuando usted oye decir que tenemos la mente de Cristo y dice, gloria a Dios y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, el último verso, si es que la tenemos, pero la mente de Cristo dirá siempre lo que Cristo dice. Ahí está la diferencia. Amén. Eva tenía la mente de Cristo cuando el diablo le vino. ¿Por qué? Porque el diablo le dijo, ah, con que Dios te ha dicho tal cosa. Le dijo, sí, Dios ha dicho tal cosa y cual cosa. Y dijo que si hacemos esto, morimos. Estaba diciendo la mente de Cristo. Pero el diablo le metió su manera de pensar y le dijo, no, eso dice Dios, pero eso no lo va a cumplir. Eso no es verdad. Es por eso que el diablo le dice al hombre que robe, que miente, que adultere, que diga todo, porque no le dice lo que le va a pasar. El diablo siempre le hace creer que va a salir con las suyas. Si los hombres entendieran que lo que el hombre siembre, eso también lo va a cegar, no sembrarían nada malo porque saben que lo van a recoger. Amén. la mente de Cristo es la respuesta bíblica a toda cosa que nos pueda venir. Entonces, la tenemos, pero la tendremos cuando venga en plenitud. Amén. ¿Usted cree que eso está claro? Vamos ahora a la adopción. La adopción. Abran conmigo Romanos 8, verso 22 y 23. Y si quieren, vamos primero a Romanos 8, versos 22 y 23. fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Una persona pudiera tomar ligeramente estas palabras y creer que esta adopción es tal cual como está aquí la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pero ahora busque conmigo en Gálatas el capítulo 4 y usted encuentra al apóstol Pablo explicando lo que es la adopción. Gálatas 4 dice también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del siervo aunque es señor de todo mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo mas venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo hecho de mujer hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió el espíritu de su hijo en vuestros corazones el cual clama Abba Padre. Ahora aquí está la explicación de la adopción en la antigüedad ustedes saben ya como era eso nacía el niño en la familia y comenzaba a crecer era la esperanza del padre él quería que ese hijo fuera igualito como él así que como no había escuelas públicas como ahora el hombre que podía se buscaba un maestro un tutor y ese maestro se encargaba de enseñar a ese niño conforme el padre le daba las instrucciones entonces el padre tenía un negocio una hacienda él instruía a este hombre para que no solamente conociera las letras y los números sino para que lo guiara en el conocimiento de la manera como el padre le dirigía los negocios para que ese padre pudiera mañana entregarle esa herencia a ese hijo y ese hijo pudiera llevarlo de la misma manera que el padre en los años anteriores había dirigido su hacienda cuando el hijo ya había crecido y llegaba el momento este tutor continuamente tenía que darle informe al padre de cómo se comportaba el niño y si el informe era agradable al padre pues entonces el padre se preparaba para que un día haría una ceremonia en la cual públicamente llamaría a toda la gente de la ciudad o del pueblo o del barrio montaban ese muchacho ese joven sobre una plataforma le ponían una vestidura especial le ponían un anillo en su mano y decían este es mi hijo y ahora él tiene los mismos derechos míos él puede firmar el cheque él puede despedir gente él puede emplear gente lo que él haga es igualito a mí ¿por qué? porque está enseñado igualito como yo eso era la antigua manera de adoptar un hijo o de ponerlo en los negocios de su padre ¿está claro? ahora el tiempo de adopción al usted verlo de esa manera usted entiende entonces que es tiempo de buen comportamiento a ver si se le hace esto bastante claro estamos en camino a la adopción escalando la estatura del hombre perfecto dice añade o mejor dicho mostrar la versión nuestra es más perfecta que otras algunas dice añade 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 pero usted sabe que usted no puede usted no puede añadir porque sería entonces manufacturarlo pero la versión nuestra dice mostrade vuestra fe virtud o se manifiesta en tu fe virtud ciencia templanza paciencia temor de Dios afecto fraternal muéstralos si en verdad tú eres renacido y has llegado a esta etapa entonces muestra lo que está por dentro amén ah recuerde si usted tuviera un hijo que tuviera que adoptar hablando de la costumbre antigua no del estilo de adopción moderna que están usando eso no señor ese no es el mismo no es no tiene el mismo significado del pasado no estamos en contra de la expresión hoy en relación con la adopción los gobiernos del mundo llama eso adopción y eso está correcto pero hablando de lo que sucedía en el pasado es diferente está claro la adopción era en aquel tiempo la actitud que tomaba el padre con ese hijo o con ese ese que había nacido de sus entrañas en relación a si lo ponía o no lo ponía en los negocios de su padre pero ahora usted entiende que para que pudiera un padre aún pensar en un hijo y adoptarlo tenía que el hijo aparecer en la escena y tener existencia ¿me entiende? ahora como vimos esta mañana aquí están las tres etapas de la gracia aquí se arrepiente de usted y Dios le perdona el pecado pasado y usted es salvo pero usted queda sucio y por eso es que mucha gente esa es la etapa en la cual han vivido usted sabe en iglesias aún llamadas evangélicas han vivido esta etapa y de allí no han pasado y por eso es que usted lo ve que se revuelcan en el cielo y que se vuelven a levantar y se vuelven a revolcar y se vuelven a levantar porque apenas Dios les perdonó el pasado porque se arrepintieron pero vuelven otra vez a hacer las mismas cosas entonces de aquí pasa a ser santificado el vaso limpio y de aquí pasa entonces a Dios el que perdonó y el que limpió viene y se mete y mora en la vida de ese hombre entonces esa persona es una nueva criatura ahora Dios no da su espíritu hoy y lo quita mañana dice el profeta no, 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 no si Dios da su espíritu lo dio para siempre está claro ahora usted entiende que estamos hablando de dando el espíritu en el nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento es el espíritu penetrando hasta la parte íntima de la íntimo del hombre amén dice no es el hombre que está en la cubierta el que gobierna el barco amén es el hombre en la en el cuarto de máquinas hay personas que pueden ser bautizados en la cabeza en el espíritu pero el bautismo es el que viene al alma porque el alma es la naturaleza de la vida que tenemos y es en el asiento del alma el corazón a donde el espíritu santo bautiza genuinamente y a donde nace la vida amén un niño decimos la madre dio a luz un niño pero mientras ese niño no llore no le ha entrado la vida los médicos y la ciencia hablan de que ese es un producto un efecto con una palmada que le den al niño es el efecto de que el niño por supuesto abre la boca y pone a funcionar los pulmones pero ellos ignoran que esa es la manera a donde le entra la vida si no le entra la vida no hay pulmón que funcione no hay nada no es más que un grupo un cuerpecito lleno de músculos pero sin vida amén entonces cuando llega el momento en la cual el niño llora entonces le ha entrado la vida explíquelo la ciencia como la quiere explicar le ha entrado la vida porque el cuerpo sin el espíritu está muerto amén entonces esta es la etapa en la cual Dios entonces permite que lleguemos a existencia y es después que llegamos a esta existencia como niños en Cristo comenzamos a crecer a ser arraigados en él entonces el mismo tutor el espíritu que está por dentro es el que reporta al padre la actitud y condición y el buen comportamiento para mañana adoptarlo está claro ahora usted se fija hermano y hermana el tiempo en que estamos viviendo creo que le dije en una ocasión el profeta de la edad fue el único que en la restauración dijo Lutero justificación Wesley santificación la odisea bautismo en el espíritu santo pero ahora el mensaje del profeta de la edad nos trae a la adopción amén así que aquí la mamá aquí rompió fuente aquí derramó sangre aquí nació el niño y después que el niño nace entonces cuando comienza a crecer y ya el tutor empieza a encaminarlo para que el padre mañana lo adopte amén esa es la etapa actual en que estamos la etapa del buen comportamiento a donde probamos en verdad que hemos nacido porque tenemos el espíritu santo por dentro guiándonos por la mente de cristo a hacer únicamente lo que está en la palabra amén ahora y más compare eso ahora que estará diciendo el tutor si alguno de estas vidas de hoy día lo que están haciendo que clase de informe llevaría el tutor que tiene que tener mucho cuidado de eso amén oh tenemos que tener cuidado porque es una verdad que corresponde a nosotros el tutor está informando cómo se está comportando y el profeta dice mire cuando un hombre del pasado empleaba a un tutor o maestro para cuidar a un niño él no estaba él no estaba buscando uno que podía congraciarse con el muchacho y todas las travesuras que hacía o esta cosa se las iba a encubrir al padre no señor en lo que el padre lo supiera ese tutor lo echaba para afuera y se buscaba a otro ahora ahora el espíritu es la verdad amén el espíritu solamente informará de nuestro comportamiento sea bueno o malo él va a decir siempre la verdad ahora ahí está el cuidado que nosotros como la novia tenemos que tener amén porque la novia tiene que tener buen comportamiento se comportará conforme a la palabra porque para eso es ella llamada ella es palabra y por eso es que hemos sido llamados elegidos escogidos predestinados dice el apóstol Pedro para obedecer no para ser desobedientes sino para ser obedientes a la palabra amén entonces que hace estamos escalando la estatura del hombre perfecto y añadimos a la fe virtud y a la virtud ciencia y a la ciencia templanza y a templanza paciencia y a paciencia temor de Dios y ahí vamos y al temor de Dios afecto fraternal vamos escalando poniendo cada uno de esas cosas en la vida nuestra probando en verdad que estamos escalando para que el buen informe y el buen comportamiento llegue a los oídos del Padre y Él puede decir estos son mis hijos amados en los cuales tengo contentamiento a ellos oír ahora usted sabe el profeta dice eso fue lo que hizo con su hijo eso fue lo que hizo con el Señor Jesucristo primero dijo este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento y allí lo llenó de su espíritu pero luego cuando lo subió al monte de la transfiguración dijo las mismas palabras este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento pero allí dijo a él oír esa es la hora en que está llegando mis hermanos en la cual Dios va a tomar a sus hijos predestinados los va a adoptar y va a poner en ellos de tal poder y tal autoridad que el mundo va a saber que a ellos van a tener que oír todo todo gime esperando la manifestación de los hijos de Dios aleluya dicen amén entonces escalando la estatura del hombre perfecto y dando el fruto del espíritu ahora hermano ya usted sabe ya que hablamos tanto de ese fruto porque es es la vida si usted quiere hermano manzana usted no se va a un naranjo usted quiere naranja va a un naranjo quiere manzana va a un manzano entonces si usted dice que tiene el espíritu de Cristo que fruto va a usted a dar tiene que dar el fruto del espíritu amor gozo paz tolerancia benignidad bondad fe mansedumbre templanza él dice contra tales cosas no hay ley aleluya no hay ley o sea no lo pueden a usted ajusticiar si usted ama entrañablemente y de corazón puro amor gozo paz si usted es una persona pacífica que ley puede venir contra usted no puede entonces el fruto del espíritu tiene que ser manifestado en la vida del creyente amén probando que somos hijos en obediencia a nuestro padre celestial esperando que Dios lo manifiesta cuando dice el apóstol Pedro en el tiempo señalado por el padre esto indica entonces que Dios tiene un tiempo cuando en esta edad él va a manifestar los hijos de Dios amén ahora eso no se nos va a escapar en la gente brinca y salta pero la palabra de Dios se cumplirá a pesar de todo lo que el diablo puede decir y a pesar de todo la palabra de Dios se va a cumplir Dios tiene hijos y los va a manifestar pero cuando en el tiempo señalado por el padre ahora en el tiempo de la adopción el padre veía el hijo lo iba siguiendo sus pasos oía el informe que le daba el tutor y llegaba el momento cuando decía bueno tiene tal edad hoy día hay que tener más de 21 años para firmar documentos bueno no sabemos qué edad pero el padre en aquel tiempo resolvía y de acuerdo con el comportamiento y la capacidad que ese hijo manifestaba dice en el tiempo señalado por el padre hacía la ceremonia y adoptaba a su hijo hermanos Dios tiene un tiempo para todo la porción que leímos en álato 4 dice en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo hecho de mujer hecho súbdito a la ley para que redimiese lo que estaban debajo de la ley amén entonces Dios tiene su tiempo para todo y el creyente verdadero eso es justamente una de las cosas que no va a hacer es empezar a correr para acá y a brincar para acá no 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 él sabe que él no puede forzar una situación mire hermano usted puede orar con la cabeza para abajo o la cabeza para arriba acostado de barriga o sobre un espinero usted no puede obligar a Dios a hacer nada amén ahora usted cree que eso es verdad o no es verdad es en el tiempo señalado por Dios cuando las cosas tienen que suceder nosotros no gobernamos a Dios es Dios que nos gobierna el mundo no hace que Dios haga tal cosa es Dios el que la hace Dios es un Dios causal él causa las cosas que a veces se tarden a hacer algo que nosotros los humanos dijéramos Señor porque no hace esto rápido un momentito él sabe cuando lo va a hacer y cuando lo haga lo hará en el tiempo perfecto y cuando estemos de aquel lado las cosas que a usted le han pasado y a mí me han pasado y hemos visto nos daremos cuenta que él permitió que esas cosas sucedieran en ese tiempo porque él tenía también algunas cosas que hacer en ese tiempo también por eso es que el apóstol Pedro dice que el Señor Jesucristo fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios los hombres creyeron que cuando estaban crucificando al Señor ellos lo hicieron en su tiempo y lo hicieron no eso fue el tiempo de la perfecta voluntad de Dios para que muriera el mismo día en la cual estaban celebrando la Pascua amén amén así que los hombres brincan y saltan y ellos mismos llegan a cumplir los designios de Dios hermano es que Dios mira para adelante mil años como si fuera un día y mira para atrás con la misma facilidad así que Dios sabe entonces dice en el tiempo señalado por el Padre la adopción vendrá amén como lo hizo con el profeta y como lo hizo con su hijo y lo culmina en aquel día con la redención de nuestros cuerpos Romanos 8.23 que leímos ahorita dice la adopción que es la redención de nuestros cuerpos ahora esta es la parte ahora a la cual quiero llegarles allí fíjese estamos ahora la adopción es un proceso estamos en el proceso ahorita que es el mismo proceso de la preparación de la novia por la voz de aclamación está claro es el mismo proceso por la revelación de la piedra de corona que bajó para traernos el mensaje estamos en el mismo proceso pero en la adopción habrá un tiempo de manifestación y luego después habrá un tiempo de culminación estamos ahora en el proceso de la adopción el buen comportamiento delante del Padre dando el fruto del Espíritu escalando la estatura del hombre perfecto hasta que llegue el momento señalado por el Padre y la novia será manifestada pero será manifestado cuando venga esa dinámica pero después vendrá la culminación que será cuando seamos transformados y entonces venga lo que la Escritura llama en Romanos 8.23 la redención de nuestros cuerpos ahora hay gente que puede estar esperando la adopción allá no la adopción es aquí amén la adopción es aquí Dios mirando el comportamiento de los que llaman sus hijos lo ve usted Dios está esperando mirando ahora el comportamiento de los que son sus hijos que serán adoptados o sea que serán puestos en la plataforma aleluya Dios le va a dar la autoridad y el mundo sabrá que Dios tiene hijos porque Dios los va a manifestar pero después de eso viene la culminación que es la redención de nuestros cuerpos cuando en verdad ya se habrá acabado todo dolor y lágrimas y tristeza y angustia dice el profeta nos moveremos con el pensamiento hoy día para irse para la casa tiene usted que buscar un carrito y si no lo consigue tiene que echarse la pie ahora usted sabe que el pensamiento es más rápido más veloz aún que la luz hay que ver lo que son trescientos mil kilómetros por segundo en cinco segundos vamos a la luna le damos dos tres vueltas y regresamos pero el pensamiento no tiene límite puede llegar hasta el trono de Dios en fracción de segundos y en fracción de segundos Dios regresar y dar la respuesta cuando Dios hace un milagro de esos como él sabe hacer lo hace más rápido que si esos coheticos hubieran ido a la luna con la velocidad de la luz amén o el profeta dice nos moveremos con el pensamiento bendito el nombre del Señor entonces la adopción está en proceso vendrá su manifestación y vendrá su culminación la redención de nuestros cuerpos es la culminación de la adopción pero antes de eso viene la manifestación de los hijos de Dios la dinámica viniendo sobre la mecánica la mecánica es la palabra dada por Dios a través del mensajero de la edad y esa mecánica es la que está preparando el carrito que cada uno tiene ahorita algunos quizás no sé si es el encendido que tienen mal o las válvulas o las bielas o todo tiene que estar el carrito perfecto amén usted sabe como quien va va a entrenarse para una carrera y si usted va a correr en un carro pues usted no va a dejar el carro para prepararlo después de la carrera tiene que prepararlo para ponerse en la fila cuando digan pilla ahí va a arrancar como un atleta amén de su carro tiene que estar preparado tiene la gasolina tiene todo y con la chispa cuando usted le hace hacia el encendido entonces va va a salir para adelante Dios nos ha dado la mecánica que es la palabra para aparejar la novia y de un momento a otro y se vendrá un estruendo del cielo que traerá a la novia un poderoso bautismo a bendito el nombre del Señor y ese bautismo será tan poderoso que después que se manifiesten los hijos de Dios ese mismo poder nos va a sacar de aquí como conviene entonces que como hijos e hijas de Dios nuestra vida debe estar en armonía y estamos pues en el tiempo del buen comportamiento como decía esta mañana hermano hermana cuide sus labios pon una guarda a mi boca decía el salmista amén amén pon un velo a mis ojos pon un tapón a mis oídos para que no vea ni hable ni oiga lo que no conviene amén y recuerde que de la abundancia al corazón habla la boca no le eche las culpas al diablo si usted saca cosas de su corazón y son malas es que allí todavía no está morando el Espíritu del Señor amén pero si el Espíritu de Dios está morando allí daremos el fruto del Espíritu y habrá templanza habrá dominio y el diablo nos puede poner muy bravos y puede hacer todo lo que quiera con nosotros pero hay una hay un detector hay un control allí que se llama el soldado el Espíritu Santo que todo lo que nos puede hacer el diablo ese Espíritu tiene control completo de nosotros no así con el hombre corriente del mundo puede aparentarse ay que hombre tan sencillito mire esto y mire aquello oiga y nada más que le eché una pulladita y salió lo que salió amén ahora déjeme hablarle ya por unos minuticos más en un puntico aquí que es muy importante hemos oído hablar de la tercera etapa del profeta y la tercera etapa de la novia la primera etapa del profeta usted sabe fue usando la mano con Moisés que la metía en su seno y la sacaba enferma y después la volvía a meter y la sacaba sana entonces Dios usó al profeta con su mano él podía discernir las enfermedades que podía alguna persona vivir el hermano Líbel y muchos hombres que estuvieron a su lado dicen ni una sola vez falló después vino la segunda etapa el Señor le dijo que si era fiel él llegaría no solamente eso sino a conocer por la palabra discernir los pensamientos y las intenciones del corazón pero ahora eso no estaba en el hermano Branham ese era Dios que venía a él y él lo hacía en la película nos dice que ustedes saben que espero por alguien si él no viene yo no puedo hacer nada y cuando él discernía él dice usted sabe que un hombre no puede hacer eso eso es Dios Dios la palabra que cuando ese ese Dios la palabra el Espíritu viene a un hombre entonces el hombre puede hacer esas cosas porque Dios se las revela pero el hombre no puede saber nada amén entonces esa fue la segunda etapa pero la tercera etapa al profeta le fue mostrado que la tercera etapa era la palabra hablada la palabra profética los sellos son la tercera etapa conociendo los misterios revelados de Dios unidos a ese ensayo que el profeta tuvo porque la palabra que el profeta dio cuando habló los sellos es la misma palabra creadora salvadora sanadora controladora porque es la misma palabra de Dios por eso entonces en su vida hubo cinco cosas que el hizo para mostrar el número de gracia como el Dios puso en su boca la palabra oportuna y el Señor le dijo oígame el no dijo bueno yo voy a sanar a mi mujer y le voy a decir no 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 el estaba agonizando por ello el Señor mi pobre mujer ha tenido tres partos y los tres partos han tenido que ser cesáreas ahora tienen que operarla por ese quiste Señor ten misericordia ya son los días de navidad en la cual la gente pues tiene estas cosas ay Señor que deja que pasen estos días siquiera para que lo operen después cuando dice que entró la columna de fuego le dio ponte de pie di lo que tú quieras que suceda y así sucederá quien fue ese hermano hermano o Dios 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 le dijo hazlo el hijo antes de que el médico la toque desaparezca el tumor hoy cuando la llamó decía ya la esposa ay tú no sabes mire lo que pasé si mi amor ya yo sé lo que pasó ya te pasó esto y esto y esto y esto y esto el Señor me dijo que hablara y dijera antes de que el médico la toque cuando estaba en la mesa ya para usted sabe para ser chequeada la última vez el médico entonces hizo así con la mano y cuando hizo así mientras iba bajando las manos ya se sintió que algo le pasó y se le encogió y el médico la buscó pero señora y no era aquí de este lado le dio vuelta a la mesa por el otro lado ay no era de este no doctor era de este lado ay señora vaya es algo pasado pero usted no tiene nada amén y ya sabemos lo que pasó con los hijos de la hermana Hattie Wright aquella mujer dijo la palabra correcta en el tiempo correcto amén y dijo hermano Abraham esa es la pura verdad y cuando una persona dice la palabra correcta en el tiempo preciso algo siempre sucede o el Señor bajó la columna de fuego estaba allí y le dijo dile a ella que pida lo que quiera y aquella mujer imagínese pobre con familias enfermos allí dice mire dile a Dios lo que tú quieres o soy un falso si lo que ahora tú repides no te lo da Dios pide hasta un millón de dólares y Dios te las pone en las faldas ahora mismo pero ella era una mujer cristiana miró sus dos hijos que estaban por allá medio riéndose dijo ay hermano que el Señor salve a mis dos hijos aleluya y como era Dios que le había dicho le dijo te los entrego en el nombre del Señor oh esos muchachos pero en el acto no fue mañana ni pasado en el acto salieron de donde estaban corriendo cayeron de rodillas salvo y lleno del Espíritu Santo amén ya saben lo de las ardillas como fueron creadas tal como Moisés ¿a dónde quieres una? allí Señor y no había terminado de decirle cuando ella estaba pan la tiró oiga y será usted una visión dice pues las visiones no echan sangre ¿a dónde quieres la segunda? y la puso una cosa más difícil y ahí estaba ¿y dónde quieres la tercera? y pasó el día conversando con el Señor y le dijo aquí quiero este y aquí quiero este y no terminaba de hablar y ahí estaba la palabra creadora de Dios puesta en la boca de un hombre amén estando en Colorado cuando todo el el sistema meteorológico de los Estados Unidos había había usted sabe dicho la tremenda tormenta que venía que pasó todo el mundo salió a la carrera y aún a unos que estaban con él se fueron y cuando él estaba huyendo también de la tormenta el Señor le dice párate y regresa donde estabas ¿y qué es eso? dice él ¿quién me está hablando? regresa donde estabas y se regresó allí y comenzó el Señor a conversar con él y le dijo dile a la tormenta que se pare le dijo tormenta vuelve a tu lugar que el sol salga por cuatro días hasta que yo termine mi cacería con mis hermanos aquí y el asombro de toda la gente fue oír como el viento que estaba rompiendo los árboles y había comenzado a caer la nieve de repente se abrió la atmósfera y el sol brilló y toda la gente asombrada que raro la tormenta había comenzado y de repente se fue y el calladito amén y que saben ustedes de la creación la resurrección del pececito amén ahí está la tercera etapa del profeta fue la etapa de la palabra hablada cuando Dios dice al hombre di tal cosa y el hombre lo cree lo dice y ya está el profeta dice yo no pude hacer eso hasta que él no me dijera que lo hiciera está claro amén ¿por qué? porque el hombre es hombre simplemente es instrumento en la mano del señor ahora esto estará en la novia cuando venga la dinámica la dinámica entonces vendrá y Cristo la cabeza va a coronar la novia y la novia estará en la tercera etapa cuando venga la apretura cuando venga la angustia y el problema y cuando ya estemos casi usted sabe ya ahogados dice vendrá vigila entonces la tercera etapa o no usted oye algunas personas que dicen por ahí que tienen la tercera etapa no 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 la tercera etapa es algo tan tremendo amén será el poder de Dios manifestado en la novia cuánto me entiende será el poder de Dios manifestado en la novia y lo mismo que como un ensayo hizo el profeta la novia lo va a hacer la tercera etapa no es esa conversación que oímos por ahí por acá no 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 es algo tan sagrado dice el profeta que no podremos ni siquiera hablar de ello cuando ya esté en nosotros amén y dice ella hablará por sí jaja oh que estamos en la tercera etapa no no si es que el profeta dice que ella va a hablar por sí mismo amén o sea que habrá tal cosa en la vida de la novia que la gente se va a dar cuenta que en verdad algo está pasando porque la novia estará manifestándola no hablándola entonces ella va a hablar por sí como manifestándose cuanto me entiende la tercera etapa no es cualquier tontería es la dinámica el poder de Dios viniendo sobre la novia para mostrar al mundo la manifestación de los hijos de Dios los hijos adoptados la mente de Cristo la piedra de corona bendito el nombre del Señor la plenitud de Dios Dios se derramó en Cristo y Cristo se derramará en la novia totalmente eso es lo que estamos esperando pero no es todavía Dios lo tiene aparejado en el tiempo señalado por el Padre eso va a suceder en clenso cabeza y vamos a orar Padre ayúdanos a ser obedientes y fieles a tu palabra esperando pacientemente la lluvia Señor como espera el labrador sabiendo que cuando venga la dinámica todas estas cosas prometidas en el mensaje de la hora y respaldados por tu palabra sucederán conforme a tus designios y en tu perfecta voluntad y tiempo ayúdenos a nosotros para no traspasar los límites de esa bendición haciendo que por tu gracia estemos quedos porque por tu siervo sabemos que lo que nos has prometido eso va a venir bendice a cada hermano y hermana concédenos quedarnos exactamente en nuestro lugar esperando que lo que nos has prometido tu lo lleves a cabo porque tu eres el único que sabes cuando y como lo has de hacer mientras tanto hayanos apercibidos dando buen ejemplo comportándonos perfectamente para que llegue aquel día de la adopción gloriosa y tu digas estos son mis hijos amados en ellos tomo contentamientos mundo a ellos oír así sea en el nombre del señor jesucristo te lo pedimos amén este mensaje fue predicado el día 9 de junio del año 1974 esperamos sea una revelación viva para usted